Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer odio, su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer odio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Me tomo la mano y siente algo extraño, me abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Es eso es el amor 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 Y si eso es el amor